Dejame al final que yo, ensaludable. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Las personas que se están reinventando, que por esta situación han tenido que cerrar su negocio, su trabajo, han perdido su trabajo o su negocio, estamos dando la oportunidad aquí en Puerto Rico Gana. Y este es el caso, escúchenme, estas sí que son deliciosas. Las arepas venezolanas. Budare. Al verse afectado su negocio principal, el chef Leoaldo Mendoza y el cineasta Javier Enrique Pérez decidieron unir fuerzas para crear un concepto agradable al paladar boricua, dando a conocer un poco de lo que es la gastronomía venezolana, basándose en ingredientes naturales y frescos con recetas familiares. Con una variedad de masas, quesos y salsas, hay de todo para todos los gustos. Cada una de las arepas es creada pensando en el sabor venezolano con un toque puertorriqueño. Las arepas Budare son perfectas para cualquier tipo de ocasión y libres de gluten y saludables. Búscalo en las redes sociales, Budare, PR, en Instagram también. Oye, y este sábado, 12 de septiembre, estarán celebrando el Día Mundial de la Arepa Venezolana el lote 23, saben espectacular. Nuestro amigo el chef Leo Mendoza, para más información, y tienen las arepas box que se la llevan a su casa. 787-313-9999, Arepa Venezolana, 787-313-9999, pida su caja para llevar las arepas venezolanas. Mira, el más que pica. Nosotros vamos a una pausa, este Puerto Rico gana. ¡Arriga! 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 ¡Arriga!